Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. Autoridades realizaron consejo de seguridad en el Departamento de Arauca para analizar alteración de orden público y las amenazas de líderes sociales. Se implementará más vigilancia en las vías. En el Departamento de Arauca se realizó un consejo de seguridad para analizar las alteraciones del orden público en los últimos días en esta región del país. Varias son las medidas que se tomaron por parte de las autoridades. En este consejo de seguridad a nivel departamental se revisaron los últimos hechos y acontecimientos sucedidos en los diferentes municipios de nuestra región, de responsabilidad en su mayoría de parte del Ejército de Liberación Nacional. Ustedes bien conocen, se nos han presentado algunos bloqueos en las vías, atentados contra la fuerza pública y algunas otras acciones por parte del Ejército de Liberación en celebración de su aniversario. Revisados esos temas, pues en coordinación con la Policía y la Fiscalía, pues están coordinando diferentes acciones, más presencia en los ejes viales, procesos de judicialización contra esta organización terrorista que viene adelantando todos estos ataques contra la población civil del departamento. Entonces se miró inicialmente ese tema. En un próximo consejo de seguridad se analizarán las amenazas a líderes sociales en el Departamento de Arauca por grupos al margen de la ley. De revisar en un próximo consejo de seguridad la situación de líderes sociales del departamento, aunque no hemos tenido casos sensibles últimamente, pues vamos a revisar y con las diferentes organizaciones de líderes sociales revisar aspectos de seguridad en lo que con nosotros como fuerza pública y autoridades tengamos que incidir para garantizar la protección que ellos se merecen. La Fiscalía General de la Nación tiene algunas denuncias de líderes sociales. La Fiscalía tiene algunas denuncias, pero pues digamos que aquí en el departamento no han habido así denuncias significativas, pero pues sí tendremos que entrarlo a revisar. Hay un plan que se llama el Plan Orus, que implementó el Ministerio de Defensa y Fuerza Pública, y ese plan lo que busca es hacer más visible la presencia en las áreas donde hay líderes sociales y ahí tenemos responsabilidad de las diferentes autoridades. Ese plan Orus busca impactar principalmente en los municipios de Arauquita, Saravena, Portulí y Tame, que es donde de alguna manera podemos tener más situaciones de amenazas. Los homicidios en el Piedemonte que se han presentado se realizan a respectivas investigaciones. Sí han habido algunos homicidios allá entre Saravena y Fortul, pues ya por intermedio de la Fiscalía y de Policía Judicial se están adelantando las respectivas investigaciones correspondientes del caso. Ya van casi 60 en el transcurso del año y pues este es un tema que también estamos revisando y verificando y coordinando con Policía Nacional. Estos hechos que se nos han presentado muy cercanos siempre a los cascos urbanos, entonces un tema que también estamos revisando. En el departamento de Arauca los disidentes de la FARC y el ELN estarían trabajando en conjunto. Ese es un tema que nos genera a nosotros preocupación y dentro de esa preocupación pues se están adelantando todos los procesos de judicialización, se están adelantando operaciones contra el ELN y contra las disidencias. Ustedes muy bien han conocido los resultados que se han obtenido tanto contra el ELN como contra las disidencias y más que en esa alianza macabra del ELN y las disidencias vienen afectando mucho a la población civil y más en el tema de extorsiones, un departamento que de alguna manera está afectado económicamente y pues mal lo vienen haciendo estas disidencias y el ELN tratando de quitarle lo poquito que tienen los araucanos. Entonces es un tema sensible, lo estamos trabajando y esperamos pues continuar dando resultados importantes contra el ELN y contra estas disidencias. Las autoridades invitaron a la comunidad para que denuncien cualquier acto sospechoso en los diferentes municipios del departamento de Arauca.